Derivado del uso de métodos científicos para la identificación de cadáveres, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha identificado a dos de las personas localizadas sin vida de un predio ubicado en la comunidad Los Ángeles del municipio de Villagrán, bajo el propósito de la investigación criminal y luego de actuaciones en el lugar de los hechos. Expertos en genética forense trabajaron en el proceso de identificación, por lo cual es posible afirmar que dos de las personas localizadas sin vida corresponden a los nombres de Juan Carlos Mendoza Granados, de 31 años. Fue reportado como no localizado el día 19 de abril de 2018, en Salamanca, Sara Gallegos Moreno, de 65 años. Fue privada de su libertad, el 06 del mes de abril del año en curso, cuando se encontraba en el interior de su domicilio en Celaya. La identificación de víctimas a través del aislamiento de ADD constituye una alternativa que permitió a los especialistas criminalistas obtener plena certeza de la identidad de éstas. La información obtenida fue comparada con los registros de personas no localizadas, lo que establece seguridad en los métodos de identificación. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato refrenta el compromiso para el esclarecimiento total y absoluto del caso. Estaremos emitiendo los avances respectivos de la investigación una vez que se hayan obtenido y no comprometan el resultado de la misma.